Hoy en día me preguntás, en el kirchnerismo, quién realmente defendió al campo popular y quién no? Hay 4 o 5 Y yo te tengo que decir, bueno, tendríamos que revisar contextos, situaciones y qué estábamos viviendo 4 o 5 Qué estábamos viviendo, quiénes como militantes en ese contexto Bueno, pero cuántos 4 o 5, más lo puedo contar No te estoy diciendo una cosa así, no te estoy diciendo Bueno, pero no hay mucho Pero no es solamente en el kirchnerismo También es en la izquierda en general que ha sido un desastre ¿Cómo puede ser que gente que ha sido del ERP Termine codeándose con gente que se codea con Pratt Guy? Dejame joder Es verdad eso, eso es verdad porque lo descubrieron Dejame joder, boludo